¡Ah! ¡FIRE! Si, yo no quiero hablar del sol Solo quiero el calor y es De la vida cuando estás tú En realidad nada más Existir me interesa más que soñar Que la voy a decir por vivir más y más y más Si, en las estrellas no voy a hablar Si no voy a cantar De la vida cuando estás tú En realidad nada más Porque existir me interesa más Que soñar Y ahora voy a decir por vivir más y más y más He ya! Hey! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba